Comenzó a estudiar interpretación con 15 años en una escuela de actores de Madrid. Arte 4. En 2013 debutó en Alcine con la gran familia española dirigida por Daniel Sánchez Arevalo donde interpretó a Mónica, uno de los personajes protagonistas de la película. En 2013 participó en ocho capítulos de El secreto de Puente Viejo. También ha realizado alguna participación en cortometrajes y en un videoclip musical.